10 animales que son verdaderamente arquitectos Número 10. Nido de Golondrina La golondrina común suele anidar en lo alto del interior de edificaciones siempre que tengan un fácil acceso. Debajo de puentes o tejados altos son lugares favoritos para ellas. Eso es debido a que han aprendido a convivir entre las personas al no representar para ellas una amenaza. Paralelamente, la presencia del ser humano suele ahuyentar muchos de lo que para ellas son depredadores. Usualmente las golondrinas construyen sus nidos en pareja, aunque la más participativa tiende a ser la hembra. Suelen tener siempre forma de taza. Entre los materiales empleados el barro ocupa una gran parte, razón por la que sus nidos están hechos principalmente de este. Tienden a hacer unos mil viajes hasta tenerlo completado. Entre otros materiales encontraríamos pasto, plumas, algas que se podrían encontrar en agua dulce, y otros materiales semejantemente suaves. Número 9. Oropéndola de Montezuma El ave Montezuma oropéndola establece colonias de cría en Costa Rica. La época de reproducción puede ir de enero hasta agosto. Los grupos de esta especie escogen una rama en la cima de los árboles para adornarla con sus nidos tipo péndulos, hechos con fibras vegetales y hojas secas en el fondo, los cuales miden entre 60 y 180 centímetros de largo. Las hembras prefieren hacer sus nidos muy cerca unos de otros. Esto les permite combatir depredadores como serpientes, halcones y el tordo gigante. Esta ave pone un huevo en el nido de las oropéndulas y luego huye. Para las hembras puede pasar desapercibido e incubar el huevo como suyo, lo cual involucra una pérdida de recursos. Cuando los nidos están juntos pueden estar seguras de que al menos una hembra va a estar cuidando y alejando los intrusos. Construir estos nidos juntas les da otra ventaja, ya que las hembras buscan reproducirse con el macho alfa, entonces cuando llega un macho en busca de pareja ellas pueden expulsarlo colectivamente. Número 8. Nido de avispa asiática. El nido de avispa asiática es de forma esférica. En las últimas etapas de construcción que es a finales del verano y en otoño, el nido puede medir entre 70 y 90 centímetros de altura y de 40 a 70 centímetros de diámetro. Los nidos de este insecto son nidos muy sólidos, la estructura tiene un caparazón exterior hecho de 5 o 6 capas. El material para el nido de esta plaga es una especie de papel maché que es fabricado por ellas mismas, en realidad es una mezcla de la saliva de las propias avispas con la corteza de los árboles. Número 9. Tiene un color beige o marrón, y cada capa tiene un grosor aproximado de 40 a 45 milímetros. Las capas están separadas entre sí por un espacio de 5 a 10 milímetros. La avispa asiática reacciona de forma virulenta ante las amenazas a su nido, si el nido detecta una amenaza o vibración a menos de 5 metros del mismo, se puede desencadenar un ataque virulento, agresivo y colectivo. En caso de ataque, los ejemplares pueden perseguir a la víctima hasta 500 metros. Número 7. Nido del ave tejedor de valla. El tejedor valla es una especie de ave paseriforme de la familia ploseidae, que se encuentra en todo el subcontinente indio y el sudeste asiático. Es mejor conocido por sus nidos en forma de retortas colgantes tejidas con hojas. Estas aves se encuentran generalmente en árboles espinosos o en hojas de palma, y los nidos son construidos a menudo cerca o colgando sobre el agua, donde los depredadores no pueden llegar fácilmente. Debido a la lluvia y la disponibilidad de alimentos, son propensas a movimientos locales de temporada. Número 6. Ave hornero rojo. Pasa la temporada de lluvias y el pájaro hornero se prepara para construir su nido. El agua ha mojado la tierra, entregándole el material para empezar su trabajo. Barro, paja, raíces y otras ramas son unidas hasta formar una masa arcillosa, la que es esculpida por el hornero y su pareja hasta formar una especie de horno grueso, donde luego la hembra pondrá sus huevos. La estructura construida en pocas semanas es tan sólida después de secarse y endurecer, que puede soportar climas adversos y permanecer en buen estado durante años, transformándose en su casa por varias estaciones. Este pájaro actúa como el mejor de los arquitectos, responde a una necesidad específica para construir una estructura justa, firme y duradera usando los materiales disponibles e incluso permitiendo que sea usada después por otros animales. Número 5. Termita brújula. Estas termitas comedoras de pasto construyen nidos coloniales, que pueden medir hasta 4 metros sobre el nivel del suelo, y que albergan cada uno más de un millón de individuos. Estas enormes estructuras de arcilla les brindan las condiciones ambientales necesarias en el interior, oscuridad, temperatura constante de alrededor de 30 grados centígrados y una humedad relativa próxima al 100%. Poseen un largo eje orientado siempre en dirección norte-sur y de aquí su nombre común, ya que parece que detectan el campo magnético terrestre, y la parte superior tiene forma de cuña. En algunos lugares se pueden encontrar varias decenas de termiteros bastante próximos unos a otros. Número 4. Pergolero pardo. La enramada del pergolero macho es una estructura en forma de chosa india, generalmente conocida como una enramada cruz de mayo, ya que está construida alrededor del tronco de un árbol. El techo se compone generalmente de tallos de orquídea, mientras que su área central está cubierta de musgo, superficie que se extiende hacia afuera para formar una especie de jardín en su frente. Esta zona es decorada para el macho con grupos ordenados de objetos atractivos, incluyendo frutas de colores brillantes y flores, exoesqueletos de insectos y pedazos de carbón. El color, el tipo y la cantidad de adornos varía mucho de pájaro en pájaro y entre las poblaciones. Cuando la hembra llega a la estructura, el macho inicia la exhibición del cortejo entrando a la enramada hasta llegar a su parte trasera mientras canta. Es en este momento en el que la cámara interior amplifica el sonido de la canción. Número 3. Aves tejedor republicano. Las colonias de anidación de los tejedores republicanos están entre las estructuras más gigantes creadas por aves. Algunos de los más grandes llegan a tener 5 metros de ancho o más. Estos nidos se construyen en árboles u objetos altos y son fácilmente distinguibles por su tamaño y la capacidad de albergar a decenas de familias. Los nidos son importantes para los tejedores porque los protegen de la temperatura externa. Sus estructuras son construidas en equipo por todas las familias que lo albergarán, usando tanto sus picos como sus patas. Pero el tejedor republicano es realmente mucho más sociable de lo que crees. Los enormes nidos que construyen en comunidad son usados de manera ocasional por otras varias especies. Los nidos de los tejedores están formados por cámaras separadas. Cada una de ellas es ocupada por una pareja con sus crías. Estos nidos se construyen alrededor de estructuras enormes como árboles de acacia. Pero también se han visto casos de nidos en torno de postes telefónicos. Número 2. Hormigas que tejen. Una vez más, las hormigas son el mejor ejemplo de perseverancia y trabajo que la naturaleza puede brindarnos. Esta especie australiana se caracteriza por construir sus propios nidos con las hojas que recogen. Al mismo tiempo que con la cabeza toman una hoja y con sus patas la unen con otra, las demás hormigas muerden una larva y la convierten en hilos de seda para unir las hojas entre sí. Las colonias de estas hormigas pueden llegar a estar conformadas por más de 100 nidos que atraviesan árboles y pueden alcanzar un gran tamaño. A la hora de construir sus nidos, su cuerpo alargado resulta una ventaja porque cada hormiga se agarra con las patas y la mandíbula a los bordes de la hoja adyacente. Pero si sus cuerpos no son suficientes, las hormigas actúan en equipo y forman una cadena. Número 1. Larva de tricópteros. Las larvas acuáticas de estos insectos construyen unos refugios asombrosos, que además poseen la función de camuflarlos para protegerlos de los depredadores. Estos estuches tienen forma de tubo y están construidos a base de seda a la que se adhieren arena, algas, raíces, tallos, piedras, entre otros pequeños elementos. Estos vistosos estuches además facilitan su respiración, ya que mediante los movimientos ondulatorios de su cuerpo, la larva crea agua oxigenada encima de su cuerpo. Además, pueden ser utilizados para obtener alimento.